Bienvenidos a una nueva emisión de Super Salud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí les contamos sobre la inspección, vigilancia y el control que cumple la entidad y también enseñamos cómo funciona nuestro sistema de salud colombiano. El próximo 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, escenario propicio para analizar qué tan preparados estamos para afrontar esta enfermedad. Por eso lo invitamos a ver esta nota especial que hemos preparado. Cuando hablamos de tuberculosis, pensamos en una enfermedad extinta, pues esta pandemia se remonta al siglo XIX. Sin embargo, aún existe y hoy es la segunda causa de muerte en el mundo por infección después del SIDA. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, pero puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Cuando hablamos de infección o de enfermedad infecciosa, pues hablamos de las enfermedades que son producidas por microorganismos. En este caso, el microorganismo que causa la tuberculosis es una bacteria, una bacteria que es un microorganismo alargado, por eso se llama vacilo. Y ese vacilo entra generalmente por la vía aérea, cuando uno respira, llega al pulmón y produce una inflamación en el pulmón que con el tiempo, con el paso de las semanas puede llegar a causar destrucción del pulmón. En 2013 se diagnosticaron más de 9 millones de personas con la enfermedad y 1.5 millones de ellas murieron por esta causa. Combatir la tuberculosis es parte de uno de los objetivos del milenio, estrategia de Naciones Unidas para erradicar los problemas principales de los países. De manera particular, Colombia está participando con dos países más de las Américas en una iniciativa de tuberculosis en grandes ciudades. Y se preguntará quizás por qué decimos en grandes ciudades, porque en grandes ciudades es donde se magnifica más el riesgo de que la persona padezca tuberculosis por la transmisión. Hay más contacto humano, las personas viven más hacinadas, viven más personas en una casa, en un bus, en un transporte público, en la calle. Y si una persona está en periodo basilífero positivo que transmite el vacilo y usted está cerca y tose y los puntos del esputo le caen encima, está expuesto, está expuesto al riesgo de contaminarse desde esa perspectiva. Cuando hablamos de unas incidencias en tuberculosis, hablamos de zonas, aunque haya poca población, sí tenemos altas incidencias. Es el caso de la Guajira, de los antiguos territorios nacionales, Amazonas, el Chocó, donde la incidencia de la enfermedad es supremamente alta y llega a 100 casos por 100.000 habitantes. En la lucha por cumplir este objetivo del milenio, las naciones han trabajado para ofrecer diagnósticos oportunos para que los pacientes accedan a los tratamientos y de esta manera, según la Organización Mundial de la Salud, entre 1990 y 2013, la tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 45%. Hemos hecho avances significativos, progresos significativos en respuesta a la tuberculosis, pero aún continúa una alta transmisión de la enfermedad y de frente a esto, una relativa baja, diría yo, en cuanto al diagnóstico. Si analizamos la cifra que tenemos actualmente de esos estimados 9 millones de personas que desarrollan la enfermedad, nuestros registros indican que alrededor del 60% realmente se diagnostican. Es decir, hay un 30% que continúa moviéndose en el espacio, que están diseminando el vacilo de Koch, que son potenciales riesgos para ellos, para su propia salud y para los demás, y que todavía no están llegando los sistemas de salud a este volumen de personas. Para tener un diagnóstico temprano de la enfermedad, se debe estar alerta a los síntomas, como tos prolongada, fiebre, malestar general y sudoración excesiva, entre otros. Luego de detectada esta enfermedad, el tratamiento debe comenzar de inmediato. Es un tratamiento muy eficaz, 99% de utilidad. Tiene una dificultad, mirándolo desde ese punto de vista, es largo, porque es un tratamiento que debe durar 6 meses. Tiene una primera parte, una primera fase que dura 2 meses, que debe ser diaria, es intensiva. Y luego tiene una segunda fase que dura 4 meses, que se hace 3 veces por semana, de administración de medicamentos. El sistema de salud colombiano ha desarrollado un protocolo de atención a la tuberculosis, contemplando inmediatez en el servicio y cuidados particulares al paciente. Además del plan estratégico y toda la normatividad que nosotros damos, hacemos asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento de los programas departamentales y municipales, pero además nosotros adicionamos unos recursos que se llaman recursos de funcionamiento a cada una de las entidades territoriales para apoyar la gestión del programa en esas instituciones y en esas entidades territoriales. Cada entidad territorial además cuenta con sistemas generales de participaciones que son recursos adicionales para que aporten al programa de prevención y control de la tuberculosis. Pero además el ministerio siempre adquiere los medicamentos de primera y segunda línea para el manejo de casos de tuberculosis de todo el país. Por la duración del tratamiento, los pacientes suelen abandonarlo, impidiendo una recuperación total. Por eso, se busca sensibilizar a la población para que cumplan a cabalidad con los tiempos estipulados y así rompan la cadena de transmisión de la enfermedad. Nuestro mensaje en el Día Mundial de la Tuberculosis es y ha sido acompañar a la población y las autoridades nacionales en fortalecer los programas a nivel nacional, en llegar a la comunidad que puede identificar si yo estoy perdiendo peso, tengo sudoraciones, tengo temperaturas, tengo más de dos semanas de estar tosiendo. Debo acudir a un centro de salud para que me haga un examen de esputo y descartar de ser posible la tuberculosis como una causa de mi problema. Y si hay alguien en mi comunidad, en mi familia, no avergonzarse del hecho, sino también apoyar a esta persona para que cumplan con su tratamiento y se puedan curar. Aunque se ha logrado disminuir la incidencia de la tuberculosis, la lucha continúa y hoy se trabaja para fortalecer los sistemas de salud de las naciones en pro de combatir la enfermedad y para el año 2035 haberla eliminado. Por ahora hacemos una pequeña pausa, no sin antes recordarles que estamos atentos a sus solicitudes en nuestra línea gratuita nacional 018-513-700 o en Bogotá al 483-700. Funcionarios de Supersalud le orientarán. Ya regresamos. Recuerde que los centros de atención al ciudadano de Supersalud funcionan en varias zonas del país en las siguientes direcciones. Bogotá, avenida Ciudad de Cali, número 5166, primer piso local 10. Barranquilla, Centro Mix, vía 40, número 73-290, local 19. Bucaramanga, Carrera 33, número 48-49, sector cabecera. Cali, calle Sexta Norte, número 142, centro empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, calle 29, número 46-87, centro comercial Punto Clave, local 141. Neiva, calle 13, número 420. Además de interponer peticiones, quejas, reclamos o solicitudes, aquí usted podrá recibir atención personalizada en donde le informarán y orientarán acerca de los mecanismos que tiene a su disposición para hacer valer sus derechos en salud. También puede erradicar todo tipo de correspondencia, inclusive recursos contra actos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, así como solicitudes de conciliación. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud, protegemos lo más importante, tu salud. www.supersalud.gov.co Combatir la tuberculosis es una premisa contemplada en uno de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Para este 2015 se tenía presupuestado disminuirla notablemente en el mundo. Todos los sistemas de salud trabajan para cumplir este propósito, pero la tarea empieza desde casa. Veamos algunas recomendaciones en caso de presentar la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire y es causada por una bacteria llamada vacilo de Koch. En 2014 se diagnosticaron más de 12.000 casos en Colombia, por eso es muy importante romper la cadena de transmisión de la enfermedad, haciendo pruebas a los contactos de las personas que han sido infectadas. Enseñando a los pacientes a taparse la boca al toser o estornudar, siempre utilizando pañuelos desechables. Ventilando los ambientes en los que estén los pacientes, facilitando la entrada de luz, pues los rayos del sol eliminan las bacterias. Mejorando los hábitos de aseo y manipulación de alimentos. Es importante estar alerta a los síntomas como tos crónica, fiebre, sudoración y malestar general. Ante la duda, consulta a su médico tratante para descartar la enfermedad. En su recorrido por los municipios de Cundinamarca, Supersalud llegó a Anolaima. Allí convocó la participación de veedores en salud y comunidad para hablar sobre el papel de inspección que cumplen estos actores. Así se desarrolló esta actividad. Recientemente, Supersalud realizó una jornada de capacitación y participación social destinada a los habitantes de los municipios de Anolaima, Cachipay y Quipile. Allí la ciudadanía conoció de cerca cómo se puede ejercer vigilancia al sistema de salud desde la comunidad. Bueno, me parece que la actividad o el desarrollo de esta actividad por parte de la Supersalud es muy beneficiosa para la comunidad. En tanto que podemos convocar a la gente para que de otra fuente se entere realmente cómo funciona la salud de nuestro municipio y del país, obviamente. Y así todos tengamos una mejor participación ciudadana en el programa de salud, tanto a nivel nacional como municipal. Este espacio permite a la comunidad aclarar sus inquietudes y fortalecer sus conocimientos en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan. Al venir la Superintendencia nos capacita en varios temas, así como son veedores en salud, que es un tema que tenemos que estar como personas muy pendientes. Entonces es una gran ayuda porque nos ayudan a capacitar de paso a la comunidad, a los líderes del municipio. Entonces es una ayuda tanto para la comunidad como para nosotros como personería. La mesa de trabajo, el objetivo es para hacer participación con la comunidad, para que todos estemos enterados y nos sometamos a esta participación, porque así podemos lograr un mejoramiento de nuestra salud. Con esta jornada se conformaron mesas de trabajo que harán veeduría en salud de manera constante y estarán en permanente comunicación con Supersalud para extender a la entidad los hallazgos detectados. Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de Latinoamérica. Conozca algunas características del mismo. No olvides que dentro de nuestro sistema de salud los menores de 18 años tienen prioridad en la atención. Tanto EPS como IPS deben hacer actividades de promoción y prevención para los niños e informar constantemente sobre las mismas. Recuerda que debes cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud que te atienden. Si quiere enterarse de las actividades y funciones de Supersalud, consulte nuestro sitio web www.supersalud.gov.co. También estamos en las redes sociales Facebook y Twitter. Vamos a mensajes institucionales. Ya volvemos. Tenga en cuenta que Supersalud cuenta con otros puntos de atención al ciudadano en las siguientes zonas del país. Los usuarios que tengan peticiones, quejas o reclamos en materia de salud o simplemente requieran información u orientación podrán acercarse a estos puntos. Funcionarios de Supersalud lo atenderán. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co. Los habitantes de Cali recibieron la visita de Supersalud en su recorrido por el país, escuchando a las ciudadanías sobre las diferentes situaciones en salud que enfrentan. Aquí les informamos. Supersalud sigue dialogando con la ciudadanía y en su labor objetivo de recorrer varias regiones del país en esta labor llegó a Cali. Allí el Superintendente Nacional de Salud debatió con los usuarios sobre el sistema de salud y las carencias que en esta materia se viven en la capital del Valle del Cauca. Los niños sufren, los ancianos sufren, los menos válidos sufren. Por falta de atención oportuna, por falta de medicamentos, por falta de quién vele por ellos. Gracias a la Supersalud ahora ha puesto un ojo en Cali, ha puesto una seccional. Estamos muy contentos porque realmente van a empezar a ver frutos. Otro de los objetivos fue precisamente evaluar la efectividad del Centro de Atención al Ciudadano Regional Sur, ubicado en Cali, y que atienden a los usuarios de los departamentos del Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Nariño y Putomayo. Esas instalaciones están bien ubicadas, uno. Dos, lo atienden a uno muy bien. Gracias a eso y la presión que hace Supersalud aquí en Cali, han habido buenos resultados. La oficina está bien ubicada, sitio estratégico. Situación que no tiene la oficina es que no tiene aviso para que la gente la pueda ubicar. O sea, si el transdúnte pasa por un lado, ella no sabe que ahí está Supersalud. Nosotros la conocemos porque ya hemos averiguado y estamos en estas distancias. La atención es muy buena, personalizada. O sea, es contacto físico con la persona que uno quiere que le diga su caso. Todas las observaciones de esta jornada serán analizadas para ofrecer a los usuarios el servicio que esperan de Supersalud y sobre todo atender de manera oportuna sus peticiones y desde la entidad hacer el debido seguimiento. Otra de las localidades visitadas por Supersalud fue Usaquén. La comunidad se reunió con funcionarios de la entidad para recibir una capacitación sobre veeduría en salud. Veamos. Por distintas zonas de Bogotá, Supersalud capacita a la ciudadanía sobre la acción inspectiva en salud que se puede ejercer en comunidad. Esto para lograr la protección de los derechos en salud. Usaquén fue una de las localidades visitadas. Como habitante del barrio Usaquén me parece muy indispensable que se nos asesore sobre lo que es la atención al usuario, ya que he captado en la primera reunión que hay déficit, hay cosas que se necesitan. También necesitamos de los mismos habitantes del barrio que participemos en estas sesiones, que son muy beneficiarias para la comunidad, ya que se desconoce todos estos eventos. Durante la actividad, los participantes reconocieron que aún hay falencias en cuanto a la información que los usuarios conocen sobre la prestación de los servicios de salud. Beneficia enormemente, porque hay cosas, por ejemplo, que hoy no tenemos ni idea de qué era. Por ejemplo, eso de que si el paciente llega a una entidad y a un hospital no se le va a atender, tenemos ya los mecanismos de cómo hay que asesorar a esas personas, cosa que no teníamos ni idea de eso, cómo se hacía. Temas como derechos en salud del adulto mayor o personas en situación de discapacidad, procedimientos para acceder a tratamientos no POS, entre otros, fueron resueltos en esta jornada de capacitación. Recuerde que como usuario del sistema de salud, usted tiene derechos y también deberes. Estos son algunos. ¿Sabe qué es el programa ampliado de inmunizaciones? Es una acción conjunta de los países y organismos internacionales que buscan alcanzar coberturas universales en vacunación para prevenir la mortalidad y morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles. En Colombia, las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación son gratuitas para los menores de 6 años de edad. Para acceder a ellas, solo hay que ir al punto de vacunación más cercano. Estas vacunas son seguras y eficaces. Si tiene dudas sobre la vacunación, consulte el sitio web www.minsalud.gov.co y dé clic en la pestaña Salud. Luego seleccione la opción Vacunación y allí encontrará toda la información que usted requiera sobre el tema. Tome nota. Estos son los eventos de Supersalud en todo el país. Supersalud realizará en Medellín una jornada de conciliación dirigida a los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Rizaralda. Fecha, del 24 al 27 de marzo. Lugar, Salón Mutis, Jardín Botánico, calle 73, número 51 de 14. La Superintendencia Nacional de Salud invita a los usuarios del Sistema de la Salud de Cúcuta, Norte de Santander, a las jornadas de capacitación y participación social. Fecha, 26 y 27 de marzo de 2015. Lugar, Auditorio Salón Ciudad Cúcuta del Club del Comercio, Avenida Primera, número 1632, Barrio La Playa. Horario, 26 de marzo de 2 p.m. a 5 p.m. 27 de marzo de 8 a.m. a 12 p.m. Entrada libre. La Superintendencia Nacional de Salud invita a los usuarios del Sistema de Salud de Armenia Quindío al espacio Dialoguemos con la Supersalud. Fecha, 27 de marzo de 2015. Lugar, Auditorio del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío, Avenida Los Aborígenes, entre la Avenida Bolívar y Avenida Centenario. Horario, de 9 a.m. a 12 del mediodía. Nos despedimos por ahora. No olvide que nuestras oficinas administrativas están ubicadas en Bogotá, en la Avenida Ciudad de Cali, número 5166, piso 6 y 7. Somos una entidad comprometida con el usuario del sistema de salud. Por eso lo invitamos a que utilice nuestros canales comunicativos. Estaremos dispuestos a orientarlo. No se pierda nuestro siguiente capítulo, el próximo domingo a las 9 y 30 de la mañana, aquí en Señal Institucional. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!